Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerto al Sotano, un nuevo vídeo Nuevas primeras impresiones, ya he estado jugando un rato largo al que ya os adelanto que va a ser el GOTY de este año Y es que ya, bueno, va siendo un año que hemos tenido, aunque no hemos tenido tantísimos, tantísimos, tantísimos juegazos como el año pasado, como en 2017 2018 nos ha traído ya unos titulazos que van a pasar a la historia sí o sí Sí o sí, porque hemos tenido títulos de muchísima, muchísima, muchísima calidad Y aún así, fijaos lo que os digo, he jugado un rato al GOTY de este año, he jugado un rato largo al GOTY de este año Y estoy hablando de nada más y nada menos que de Red Dead Redemption 2 Un juego desarrollado, como ya sabéis, por Rockstar Y bueno, pues un juego que se centra en el salvaje oeste, en el far west, en el lejano oeste Un juego de vaqueros que intenta captar la mejor de las esencias de este mundo, de este universo de vaqueros Esos principios finales del siglo XIX, principios del siglo XX En el que, bueno, pues la ambientación es cruda, la ambientación es dura, la ambientación es muy realista La ambientación es la de bandas de forajidos que empiezan a desaparecer La revolución industrial empieza a hacer mella en esa forma de vida nómada un poquito, ¿no? Y bueno, pues Rockstar ha querido captar muy, muy, muy fielmente todo ese ambiente Igual que ya hizo con Red Dead Redemption hace unos cuantos años Ha querido captar todo ese ambiente y captarlo sobre todo lo que se nota Igual que quisieron hacer con ese Red Dead Redemption Lo que se nota que han querido hacer es hacerlo en un mundo vivo En el que cada personaje tiene su vida, sus problemas, sus rutinas, sus cosillas Cada ser vivo tiene su porqué Y bueno, pues una de las cosas que más me gusta De lo que más me ha sorprendido Pero en absolutamente todos los apartados de este Red Dead Redemption 2 Es la palabra yo creo que es orgánico Lo jodidamente orgánico que es todo en este juego, ¿no? Es un juego en el que puede sonar muy loco El mapa es muy grande, ¿no? El mapa es enorme, pero... Y todo, absolutamente todo O sea, yo ahora entiendo lo de las horas de trabajo y todo ese rollo Ahora entiendo todo eso Absolutamente cada elemento que compone este videojuego Cada piedra en el camino Tiene un porqué de estar ahí Parece ser que no han querido dejar absolutamente nada al azar A la hora de realizar el diseño del mundo, ¿no? Del mapeado de absolutamente nada De cada montaña, cada pasadizo que hay en las montañas Cada cuesta, cada roca en el camino Cada piedra, cada paso elevado Cada maldito elemento, ¿no? Cada árbol, cada cosa De verdad, es muy todo muy orgánico Se siente todo muy perfecto Pero ya no solo eso, sino que también se siente muy orgánico El cómo está compuesto el mundo con la gente, ¿no? Y ya no solo eso, sino la forma de jugar Lo bien que está implementado el juego El gameplay El arte en el que han metido ese videojuego Ese gameplay Lo bien implementado que está Lo orgánico que queda Con el propio videojuego Con el entorno Con la narrativa del mismo, ¿no? Es decir, Rockstar aquí ha hecho un trabajo realmente increíble, ¿no? Hay una cosa que me gusta mucho Que han incluido Bueno, esta ya siempre ha estado en sus juegos Que es la cámara cinematográfica Pero creo que esta vez lo han clavado, ¿vale? Esta vez lo han clavado Mientras tú cabalgas Puedes dejar simplemente un botón pulsado Que es el botón X En el caso de PlayStation 4 Que es la versión que estoy jugando yo PlayStation 4 Pro Puedes dejar ese botón pulsado Y sencillamente Tu caballo va a seguir el camino Ya estás con otro de tu banda Ahora hablaré un poquito más en profundidad De todo esto De las mecánicas de juego De cómo se desempeña todo y todo eso Pero es que quiero hablar de estas cosas, ¿no? De lo orgánico que es todo De lo maravilloso que es En fin Con dejar un botón pulsado Ya va solo Entonces tú puedes poner esa cámara cinematográfica Que te va soltando diferentes planos Que parece directamente sacada De una película de los hermanos Coen O incluso de Tarantino Entonces me parece increíble, ¿no? Con esos diálogos Los actores de doblaje de verdad Que han hecho un trabajo increíble Eso sí, ya sabéis que no está doblada de español Tengo una pega Una pega Y es la misma que tengo siempre Con todos los juegos de Rockstar Y es que ponen los subtítulos muy pequeños Los ponen muy pequeños Que se ven bien y todo eso Pero no pasaría nada Por ponerlos un poco más grandes También lo digo Pero bueno, pues ahí están, ¿no? Y luego es que encima hablan con... O sea, yo normalmente no leo los subtítulos Entonces pues Ahora tengo que leerlos un poco más Porque tienen ese acento ahí Su niño Es un poco que no te enteras muy bien De lo que están diciendo a veces Porque, en fin Entonces tengo que estar leyendo subtítulos En muchas ocasiones Y es un poco coñazo, ¿no? Un poco coñazo que sea tan pequeño a veces Pero bueno, es el único El único defecto Que le he podido sacar al juego En no sé cuántas horas Que le he echado, ¿no? De verdad Os digo que estamos ante un juego Realmente tremendo Tiene un montón de mecánicas Que son increíbles Bueno, básicamente Todo lo que podéis esperar De este Red Dead Redemption 2 Si habéis jugado al 1 Ya sabéis a qué a teneros, ¿vale? Si habéis jugado al 1 De hecho, si habéis jugado al 1 Al principio del juego Creo que es la segunda misión Si no me equivoco Os va a gustar mucho Porque vais a... No digo, no hago spoilers Porque, bueno Ahí nos va a molar En fin Lo dicho, ¿no? Muchas de las mecánicas Pues eso Están directamente sacadas De ese Red Dead Redemption 1 De hecho, quiero decir No es que sea la grandísima Grandísima Por lo que llevo de juego Innovación Respecto a ese Red Dead Redemption Porque es una mejora Una perfección De esa fórmula Que ya hemos visto Un sistema de combate Que se centra En ser un shooter En tercera persona O en primera persona Que podéis poner En este caso Como en GTA V Para las versiones De Playstation 5 Y Xbox One Y, bueno Pues ese sistema de combate Que se basa en ese Que ya habíamos visto En Red Dead Redemption Un sistema de shooter Sobre el hombre En tercera persona O en primera Como digo Que aprende un poquito De lo que ya habíamos visto En otros juegos anteriores De Rockstar Como Max Payne 3 Que es un juego Explícitamente shooter ¿No? Pues, eh Fijaos, ¿no? Aprende un poquito de eso También tenemos habilidades Que ya habíamos visto antes Como el Red Die Que es una habilidad Para ralentizar el tiempo Y marcar puntos Donde queremos disparar A los diferentes enemigos Todo ese tipo de cosas Siguen presentes ¿No? Pero bueno Eh Más allá de eso La mecánica guay De este Lo que hace diferente Y que En mi opinión Es el mayor acierto De todos Es Eh El camp Bueno Los campamentos Y bueno Básicamente Tu banda Lo de tener bandas De forajidos Es cierto que en Red Dead Redemption 1 Tú ibas forjando Ibas creando tu propia banda ¿No? Que si Con el Alcaide Creo que era el Alcaide Ya no me acuerdo Con el vendedor de tónicos Este, aquel ¿No? Pues tú te ibas creando un poco Tu banda para dar el golpe Y tal No Aquí Desde el comienzo del juego Tú tienes tu propia banda Y bueno Pues con esta banda Mola mucho Porque Lo que tienes que hacer Es pues Si eres tú El que sale Que eres tú El que sale Hacer las misiones Y tal Pues lo que vas a tener Que conseguir Es buscar comida Para Para todos tus Toda tu banda Para que los que estén Refugiados en el campamento Ya sea lo que sea Un pueblo abandonado Un campamento Que habéis dejado A la Interperie Una casa Un granero Que habéis encontrado En cierto Vale El campamento Que tengáis en ese momento Bueno pues va a estar lleno De gente De la que tú Al fin y al cabo Te vas a tener que preocupar De la que vas a tener Que cuidar ¿Qué significa esto? Pues que Oye Si quieres que cierta persona Cumpla ciertos requisitos Igual te conviene más No porque vaya a ser así Si le das mejor comida Pero porque De alguna forma Esto es lo que hablo De lo orgánico Que es el juego De alguna forma El juego hace que te involucres Más o menos Con ciertos personajes Que te cojas más afinidad A ellos Y es que Rockstar Es una máquina A la hora de escribir guiones Y a la hora de crear personajes ¿Qué quiero decir con esto? Digo que es que son unos Malditos genios Porque un mismo personaje Al principio del juego Te puede caer como el puto culo Y luego caerte bien O al revés La evolución que tienen Los personajes Es tremenda Y eso es una cosa Que mola mucho Entonces Tú te vas a preocupar Porque te vas a involucrar En el juego De que esas personas Si les coges cierto aprecio Esos personajes Se alimenten Se alimenten bien Entonces vas a querer Pues llevarles mejor calidad de comida Y lo mismo que a tu personaje A tu personaje Al cual sí que tiene Una repercusión directa Puesto que la comida que le des Pues repercute En tu salud En tu resistencia Y todo ese tipo de cosas ¿No? De hecho bueno Pues tu resistencia Se va acabando Si se va acabando Tu resistencia Te tiembla más El pulso al disparar Si tu salud está baja Pues igual Y bueno Pues dependiendo de todo eso Pues tendrás que alimentarte De una forma u otra ¿Vale? Hay muchos tipos de comida De hecho puedes Pues eso Cazar Utilizar las pieles Hay un montón de materiales Hay cierto crafteo ¿Vale? Hay un montón de materiales Para hacer diversos objetos De hecho también hay para hacer comidas Hay Puedes ir consiguiendo comidas Para hacer diversas cosas ¿Vale? Hay un montón de De movidas por coleccionar Y todo eso Es un mundo De verdad Es un mundo vivo En el que perderte La fauna y la flora Están completamente ahí vivas Lo mismo vas por una montaña Y te asalta un grupo de lobos Estás autada Y una jauría de lobos ¿Por qué? Bueno Porque vas por la montaña Tienen hambre y tal Bueno Pues los puedes Matas a un par Y quizás los otros se ahuyentan Pero luego puedes aprovechar eso Para coger las pieles Cosas que ya habíamos visto ¿Vale? En Red Dead Redemption 1 Tampoco nada Como digo Como digo realmente Nuevo Es lo mismo En los pueblos Que si tienes bien juegos Que si tienes el póker Que si tienes las fichas Estas Que si tienes un montón de cosas ¿Vale? Tienes un montonazo de cosas Y luego Una de las cosas Que mola mucho Que creo que han hecho Muy muy bien Esta vez Es el tema De las acciones La repercusión De tus acciones En Red Dead Redemption 2 Lo que hagas Yo hasta ahora No me he topado con nada Que Ojo Que me vaya a suponer la vida Pero ya veo por donde van los tiros ¿Vale? Porque desde el principio Esto os lo voy a contar Porque no me parece un spoiler Desde el principio Ya te dejan ver un poco Como va a funcionar esto ¿No? Tú al principio Te vas a un A una especie de Bueno Estás buscando un refugio Y Encuentras una casa abandonada Dejas allí a tu campamento Dejas allí a tu banda Y bueno Pues entonces Tienes que ir a buscar comida Encuentras una casa Encuentras bueno Una casa con un granero y tal Y ahí hay unos forajidos A los que te tienes que enfrentar Y cuando se han ido todos Hay un pago que se queda solo Te asalta Te pegas con él Y cuando ya le has abatido Pues le estás interrogando De que parte de quien va Que Que intentaba hacer ahí Y bueno Pues al final de todo Te dice el jefe Porque tú no eres el jefe de la banda Todo esto Te dice Haz lo que quieras con él Entonces el juego Te da la opción De seguir pegándole Te da la opción De dejarle marchar O te da la opción De matarle Entonces claro Ahí se ve la intencionalidad Que tiene la gente de Rockstar Que si lo dejas marchar Pues oye Puede pasarle lo mismo Te encuentras en otra situación con él Te perdone la vida Más adelante Puede ser Que si lo matas Su banda Se venga de ti O lo intente Puede ser Que si lo matas Nunca se chive Nunca sabrá nadie Su banda Y no pasa nada O puede ser Que lo dejes ir Se chive Y su banda Venga por ti A por vosotros A por tu banda No lo sé No lo sé Pero por ahí van los tiros De lo que quiere hacer Rockstar Como lo que ha querido hacer Rockstar Con este Red Dead Redemption 2 Y parece que va a funcionar Muy muy bien De verdad os digo Que luego En lo que a nivel de producción Audiovisual Y sobre todo Narrativa Se refiere Es probablemente La obra maestra De Rockstar Hasta la fecha Mi juego favorito De Rockstar Es Y creo que siempre Va a ser Alienware Me parece un juego sublime Pero bueno Por la temática Las mecánicas de juego Y tal No dejo de negar Que lo que ha hecho Rockstar Con Red Dead Redemption 2 Se sale De todo lo que habían hecho Hasta la fecha Por lo menos En cuanto a narrativa Y bueno Pues en cuanto a audiovisual Por supuesto Estamos ante una banda sonora Que está escogida Al dedillo Para cada momento De verdad Cada arpegio Que meten Porque muchos arpegios Me he fijado No sé por qué Cada arpegio Que meten Está metido En el momento perfecto Cada sonido Cada rasgueo De la guitarra Está metido ahí A la perfección Cada ambientación Hay un momento En el que He estado Bajando Hacia un pueblo enemigo En una montaña Y la música Acompañaba a la perfección Era una música Que a la perfección Te quería transmitir Ese ambiente helado Ese ambiente desolado Pero a la vez De peligro Que se acerca Con una percusión Que iba ahí Cada vez sonando Un poco más fuerte Pero siempre Remarcándote Que estás en una naturaleza No sé Un trabajo Extraordinario Y en cuanto a lo visual Yo estoy jugando Un Playstation 4 Pro Sé que la mejor versión Es la Xbox One X Obvio Pero la versión De Playstation 4 Pro Ya os puedo decir Desde aquí La tele 4K Se ve increíble Se ve increíble Como es el juego De verdad Increíble El nivel de detalle Que ha puesto Rockstar En este juego Es completamente Pero completamente Enfermizo Todo 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 Está detallado Al más mínimo Detalle Absolutamente todo Yo no sé Yo no sé Donde han sacado El tiempo Lo sé Sé la polémica Esta De las 100 horas En fin Me parece tremendo Pero Más allá de eso De verdad Hay un trabajo Y hay un mimo Un mimo Detrás de cada Maldito objeto Poligonado Cada maldito objeto Que está ahí Dentro del juego Un mimo Chavales De detalle Increíble De verdad En cuanto al nivel gráfico Como digo Es un juego asombroso De lo mejorcito Que no hayamos podido ver Hasta la fecha Yo creo que junto A juegos como The Trope Con Human God of War Red Dead Redemption 2 Y Resident Evil 7 Resident Evil 2 Que está por salir Quizás sea De lo mejor De lo mejor De lo mejor De lo mejor Que hayamos visto nunca En la historia De los videojuegos De verdad Que es increíble Como se ve Lo que es la iluminación Y sobre todo Hay una cosa Que impacta muchísimo Que impacta mucho Es porque el mundo Es muy vasto Es muy abierto Es muy grande Muy largo Lleno de Por supuesto Hay misiones De cosillas por hacer Eso darlo por hecho Pero el mundo De verdad Lo que más impresionaba Cuando sobre todo Bueno ya lo veréis En cierto momento Cuando salgáis Al vasto mundo Es la distancia Dibujado que tiene Es que Es como que En los juegos Siempre hay un punto Que dice Mira Me llega hasta La vista Se ve que a partir de ahí Pues no está No Es que en Red Dead Redemption 2 Ves el final Estás viendo el final Todo el rato Y si no ves más Es porque hay una montaña Que te tapa la vista Pero ves hasta el final La distancia Dibujado Y el nivel de detalle Que tiene esa distancia Dibujado Es asombroso Increíble De verdad os lo digo Es brutal La iluminación Es En serio O sea Que han hecho esta gente Que han hecho esta gente De verdad Para mi la palabra Perdonad Que define Red Dead Redemption 2 Es orgánico En todos sus aspectos Hay muchas veces Que cuando juegas un videojuego Hay algunos detalles Hay pequeños detalles Por muy bueno Muy muy bueno Muy increíble Que sea el videojuego Hay pequeños detalles Que te sacan un poquito De la experiencia Pequeños detalles Como yo que sé Quizá una nota mal dada Quizá una mecánica Que no termina de cuajar Con yo que sé Con quizá el realismo Que quiera transmitir el videojuego O quizá la fantasía Que quiera transmitir el videojuego No lo sé Un pequeño fallo gráfico Que te llama la atención Y te saca un poco Del momento Quizá el comportamiento De una inteligencia artificial Que dices Vaya Esto me ha sacado un poquito No sé Esos pequeños detalles Que al final Pues no En Red Dead Redemption 2 Todo 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 Está implementado Con mucho mimo Mucha paciencia Estoy seguro de ello Mucho esfuerzo Y mucha cabeza Sobre todo Mucha, mucha cabeza Absolutamente todo Está implementado Con muchísima cabeza En Red Dead Redemption 2 Es que estoy seguro de ello De verdad Orgánico es la palabra Orgánico es como funciona El apartado visual Con el apartado sonoro Orgánico es el buen trabajo Que hace todo esto Junto al gameplay Orgánico es Como se mueven Los movimientos De los animales De los Bueno, de los árboles De los enemigos De absolutamente todo Voy a tener que cortar ya Porque me estoy muriendo De la garganta De verdad La palabra para mi Es orgánico Así de simple El gameplay es orgánico Todo, de verdad Todo está envuelto En una burbuja Tan perfecta De la que en cuanto Te metes a jugar No vas a salir Hasta que apagues la consola Es increíble de verdad El trabajo que han hecho De verdad os lo digo Es brutal Es brutal Es que todo funciona Perfectamente Sí que es cierto Que es un juego Que no No es que no innove Es que no No reinventa nada No te da nada Que te vaya a sorprender Que sea la primera vez Que vayas a ver En un videojuego Pero es que Absolutamente todo Lo hace perfecto Así de simple No te da nada Que no hayas visto antes Nunca Pero todo lo hace perfecto No quiero decir Muy bien No es que lo haga Muy bien O que sea No, es que lo hace Perfecto Perfecto Ya está El único fallo Que le he sacado al videojuego El único fallo Es el tamaño De los subtítulos Ya está Ya está De verdad Increíble El trabajo que ha hecho Rockstar Ahí tenéis mis primeras impresiones De este rey de Redemption 2 Es que verdad Los paisajes Las situaciones Las misiones Los personajes Es que siempre es lo mejor de Rockstar Los personajes Es que es brutal Es que es brutal Ahora En fin Vale Recordad que estas son las primeras impresiones Aunque he querido ahondar bastante Dado a lo que he podido jugar He querido ahondar bastante Estas son mis primeras impresiones No es el análisis final Que habrá gente aquí Que No sé qué Te has dejado por decir esto Y no sé cuántos Y esto no es Pues es que todavía He jugado unas pocas horas nada más En fin Con esas pocas horas Todo lo que he podido sacar en claro Ya de este juego Bueno Tiene otro fallo para mí Dos Una cosa que no puedo pasar por alto Vale Es que el juego trae dos discos Y me vais a decir Trae dos discos Habrá gente que no esté enterada de esto Si trae dos discos ¿Por qué? Porque este primer disco Que hay aquí Que no está dentro de la consola El otro está puesto Este disco Es para instalar Solo Hay un disco Que es solo para instalar Y el otro Es para instalar también Y jugar Que es el que vais a utilizar Para jugar cuando lo tengáis instalado En vuestra consola Pero os trae dos discos Es que la instalación No sé qué pondré aquí Vale No sé qué pondré aquí Pero es que la instalación Mínimo 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 105 gigas Pero estamos tontos ¿Pero para qué va? ¿Esto está vacío por dentro? ¿O qué pasa? 105 gigas Que el que tenga una Play 4 normal Se ha comido Más de la cuarta parte De la memoria de la consola Más En fin gente Quitando eso Vale Que son Pequeños Pequeñas tonterías Red Dead Redemption 2 Es el goti Es el goti Y digo que es el goti Porque Es que inevitablemente lo es Es que Aunque a mí me puedan gustar más Otros juegos Por mi gusto personal Yo que sé Como Detroit Become Human O como No lo sé Detroit Become Human No dejo de reconocer Que lo que ha hecho Rockstar Con este juego Va a ser un antes Y un después Este juego va a crear escuela Este juego va a vender Lo que no está escrito Y este juego va a ser Un referente En la industria de los videojuegos De ahora en adelante Va a ser un referente Ya os lo digo Es así Es así No se puede negar eso No se puede negar eso Y quizá yo haga un top 10 A finales de año Dudo que lo pueda hacer Este año De todas formas Y Y el primer juego No sea este Y os estaría mintiendo Pero no deja de ser Un top 10 personal Si tengo que decir Cuál es el goti este año Cuál es el goti este año Es Red Dead Redemption 2 Porque Smash Bros No entra Pero aún así Aunque entras Smash Bros Seguramente sería Red Dead Redemption 2 Aunque son juegos Muy diferentes Y todos esos rollos En fin gente Gracias por ver el video Vale Lo dicho Son unas primeras impresiones Le he dado caña Y he podido sacar Muchísimas cosas en claro Es un juego que me ha mostrado Muchísimo En muy poco tiempo Empieza muy bien Con una narrativa perfecta Los personajes Te encarían muy rápido Con ellos Hay un guiño Al primero Es que no puedo decir nada Porque es una escuela Y no mola En fin Lo he dicho Que os lo compréis Si estáis dudando No dudéis Compraros Red Dead Redemption 2 No dudéis Es que no dudéis Es un puto juegazo Con todas las letras Una maravilla Y en fin Merecen muchísimo 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 La pena Red Dead Redemption 2 Maldito juegazo En fin Gracias gente Por Acompáñarme en este video Y nos vemos en el próximo Un abrazo Y hasta la vista Chao Pocú Pocú